Radio virtualidad educativa, la estación del conocimiento, presenta, biografías educativas. Demócrito de Abdera, filósofo griego. Demócrito fue tan famoso en su época como otros filósofos de la importancia de Platón o de Aristóteles, y debió ser uno de los autores más prolíficos de la antigüedad. Aunque sólo se conservan fragmentos de alguna de sus obras, en su mayoría dedicadas a la ética, pese a que se le atribuyen diversos tratados de física, matemáticas, música y cuestiones técnicas. Demócrito fundó la doctrina atomista, que concebía el universo constituido por innumerables corpósculos o átomos sustancialmente idénticos, indivisibles. Átomo significa, en griego, inseparable, eternos e indestructibles, que se encuentran en movimiento en el vacío infinito, y difieren entre sí únicamente en cuanto a sus dimensiones, su forma y su posición. La inmutabilidad de los átomos se explica por su solidez interior, sin vacío alguno, ya que todo proceso de separación se entiende producido por la posibilidad de penetrar, como un cuchillo, en los espacios vacíos de un cuerpo. Cualquier cosa sería infinitamente dura sin el vacío, el cual es condición de posibilidad del movimiento de las cosas existentes. Para Demócrito, todo cuando hay en la naturaleza es combinación de átomos y vacío. Los átomos se mueven de una forma natural e inherente a ellos, y, en su movimiento, chocan entre sí y se combinan cuando sus formas y demás características lo permiten. Las disposiciones que los átomos adoptan y los cambios que experimentan están regidos por un orden casual, necesario. En el universo, las colisiones entre átomos dan lugar a la formación de torbellinos a partir de los que se generan los diferentes mundos, entre los cuales algunos se encuentran en proceso de formación, mientras que otros están en vías de desaparecer. Los seres vivos se desarrollan a partir del cieno primitivo por la acción del calor, relacionado con la vida como también lo está el fuego. De hecho, los átomos del fuego y los del alma son de naturaleza similar, más pequeños y redondos que los demás. La ética de Demócrito se basa en el equilibrio interno, conseguido mediante el control de las pasiones por el saber y la prudencia, sin el recurso a ninguna idea de justicia o de naturaleza que se sustraiga a la interacción de los átomos en el vacío. Según Demócrito, la aspiración natural de todo individuo no es tanto el placer como la tranquilidad del espíritu. El placer debe elegirse y el dolor evitarse. Pero la correcta discriminación de los placeres radica la verdadera felicidad. Documento extraído de biografiasyvidas.com Para Radio Virtualidad Educativa, en voz de Saúl Gómez Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias!